¡Suscríbete al canal! El caballerango es Mario Moreno Cantinflas. El caballo que pudo ser de Napoleón no es tan conocido como Napoleón o como el caballerango. Dan Bailey quiere conocer los secretos de Pepe, que así se llama la película que está filmando Cantinflas. El camarógrafo mexicano Víctor Herrera en el staff y entre las bellas Hernamarta Bauman. Carlos Montalbán es un as para las aproximaciones, pero no sacará ni reintegro. Un gran personaje también anda por aquí. Es Edward G. Robinson, el actor que conocen todos los seres humanos. Una pareja de astros, eclipse imposible. Pero si estos dos están de acuerdo, algo tiene que pasar en el cine. Y pasará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!